Froilán y su familia viajaron por carretera casi 300 kilómetros hasta Chicago, exclusivamente para prenderle una vela a la Santa Muerte. Vinieron, como dicen, a cumplir una manda. Es el altar que tenemos un poco más cerca, y es donde luego pasamos regularmente a venir a hacer una ofrenda. ¿Y desde dónde viene? Del área de los Quad Cities, cerca de Aigua. Como ellos, cientos, quizá miles de personas llegan a este altar que se encuentra dentro de esta taquería en el suroeste de la ciudad. La dueña del lugar es devota de la Santa Muerte desde hace 30 años, y desde hace 15, cada año le hace una fiesta para agradecer los favores o milagros recibidos. Cuando yo abro mi negocio, pongo mi altar pequeñito, que es esta santa blanca que está aquí, fue la primera que tuve, pero conforme fue pasando el tiempo, pues yo le pedí a mi santa que me ayudara, que me socorriera, y que yo le iba a hacer un altar público para todos los devotas que no pueden poner una vela en su casa o llevarle una ofrenda. Y desde entonces, los creyentes llegan a su taquería desde diversos puntos del país, pues es el único altar público dedicado a la Santa Muerte en la región de los Grandes Lagos. El culto a la Santa Muerte no es algo nuevo, y su práctica ha crecido entre los latinos, sobre todo mexicanos en Estados Unidos. En el 2005, en México, le fue retirado el registro como culto religioso por considerarla parte de una creencia no cristiana, además de ser ligada con frecuencia con los narcotraficantes o criminales. Sin embargo, miles son los creyentes que siguen corriendo la voz y la veneran en público, pues la asocian con el alivio de enfermedades y un viaje seguro al más allá. En sus fiestas, la tradicional música de mariachi forma parte de la tradición. Para la celebración, el altar se llena de rosas, las veladoras se consumen y los seguidores de la Santa Muerte vuelven a aprender más. Nunca ha faltado una veladora encendida en este lugar. Además de ser famosa por sus tacos estilo Ciudad de México, esta taquería se ha convertido en una referencia en meses como este, cuando las fiestas y las celebraciones de rituales a la Santa Muerte son frecuentes. Enrique García Fuentes, Voz de América, Chicago.